Bueno y tras la conclusión de este partido, estamos aquí con Domingo López. Domingo, buenas noches. Buenas. 9 de 9, Domingo. Hoy otra vez el equipo, ha salido el equipo acaparador, el equipo dominador y además goleador. Bueno pues sí, contento, contento por el resultado, también por el juego que se ha visto, que se ve que el equipo ya no solo, el transcurso de estas tres jornadas, pues bueno, va mejorando, ¿verdad? Va mejorando semana tras semana, que es lo que se trata. Ahora mismo, bueno, evidentemente los nueve puntos cosechados en los tres partidos es muy importante, pero bueno, se ve que el equipo va mejorando, incluso con diferencias un poco de hombres en el once y luego con los cambios que van entrando la gente que todavía no había jugado y también aporta lo suyo y bien, contento. A mí lo que me ha llamado la atención es que el club deportivo Pedrera ha sido un dominador durante todo el partido, exceptuando quizás los primeros cinco minutos de la segunda parte, pero luego el equipo ha tocado con muchísimo criterio y además lo que es más difícil todavía, que cuando ellos tenían la pelota el equipo presionaba y no daban más de tres pases seguidos, yo diría que ni dos. Bueno, ahí es verdad que le hemos pedido un poquito al equipo eso en el descanso, porque se veía un poco esta mairena que tenía capacidad de eso, que tenía capacidad de llegar a un momento que nos pueda dominar y teníamos que ser, y hemos sido pesados durante la segunda parte, también en la primera, en eso, que sin balón había que estar muy bien. Yo siempre digo que los equipos cuando mejor juegan no es cuando mejor están con balón, sino cuando mejor están sin balón, quiere decir que al rival le dure poco, le dure poco, mientras menos le dure el rival y mientras más cerca de su área, de su campo, seamos capaces de robar, mejor. Además, un equipo que ha demostrado hoy tener profundidad de armario, porque faltaban jugadores como Barranco, como Aceija, que venía siendo muy destacado en las anteriores jornadas, como Pedro Humane. ¿A qué se debe la falta de estos jugadores? ¿A lesión o quizás que no ha podido venir a entrenar? En el caso de Barranco, el jueves no pudo, no pudo venir ni entrenar en Sevilla, tampoco pudo el chaval. En el caso de Jesús, pues aparte que arrastraba unas molestias en el cuadro y ser un pequeño pinchancito, el jueves también llegó y entrenó muy poco y tenemos mucha gente, todos entrenando muy bien, hay que darle entrada a la gente que todavía no había participado, el caso de Manuel, el caso de Pony, que tampoco lo había hecho, el caso de Rafa, en fin, tenemos que darle entrada y claro, ahora mismo la gente está cumpliendo los entrenamientos a rajatabla y el que, como yo digo, el que se mueva durante la semana no sale la foto y había que darle entrada y bueno, en este caso, pues esos jugadores se han quedado. La semana que viene, Domingo, Villafranco, ¿no? No, vamos a Bellavista. Bellavista, buscamos el 12 de 12, ¿no? Bueno, desde luego, más que el 12 de 12, que también, evidentemente, el crecimiento del equipo, la mejora en el juego, con y sin balón, eso es lo que nos preocupa en estos momentos de la temporada. Muy bien, Domingo, muchas gracias por tu palabra aquí en la tele de Pedreré, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.